¡Bien sábado! ¡Bien sábado! ¡Bien sábado! Ahora los habitantes de San Sebastián Celetrillo tendrán más noches para vivir momentos agradables. Al ya tradicional festival gastronómico, se suman las noches de convivencia familiar. Pues este festival gastronómico va creciendo, se va engrandeciendo y muy feliz porque cada día, cada fin de semana, viene más gente de las diversas ciudades y este día que estamos lanzando las noches de convivencia en San Sebastián Celetrillo y demostrar que en San Sebastián Celetrillo hay vida, hay progreso, hay alegría. Alimentos, deportes, buen ambiente y coloridas luces alegraron el inicio de las noches de convivencia familiar. Y bueno, es una... me parece que cada vez esta actividad de lo que se llama la convivencia familiar, este festival gastronómico aquí en San Sebastián Celetrillo, parte de lo que es el esfuerzo organizativo, el esfuerzo de convivencia y por qué no decir el turismo. Y esta actividad da muestra pues de que viene avanzando. Pues fíjense que nosotros los amigos que viven aquí nos invitaron a venir, nos ha gustado bastante, hemos pasado bien, comimos, nos estamos divirtiendo con la música, en familia. Este es un nuevo esfuerzo de la Municipalidad de San Sebastián Celetrillo que promueve el valor de la familia brindándoles espacios de recreación y sana diversión, tanto para habitantes de la zona como para visitantes. Con imágenes de Jaime Gómez se informó Luis Banegas, ATV Noticias.